Corazón, a través de esta canción, quiero decirte cómo me siento. Corazón, a través de esta canción, quiero decirte cómo me siento. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Corazón, me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad, por tu desaparición. Corazón, ¿cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Corazón, me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez te voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza.